Música Me da hueso duro, la verdad hacía por delante La cinta que no tuviera, donde vivía el comandante Música El día que llego a Madera, le dijo unos ganaderos Música No agradezcan la visita, solo vine por dinero Música La judicia de la sierra, lo quisieron a rezar Música Yo me hizo cantar su cuerno, les empezó a corretear No quería un pretexto Música Fue que me gustaba matar Música Música Un asalto sin secuestro, ya le contaban los días Música Nada más, porque es un cuerno, quebró mucho policía Música Música Con el corrio, pino reales, mi recuerdo se va y no va Música De esa tierra divisoria, de Chihuahua y de Sonora Música Cuando bajo esta avioneta, me cae en la mano y me gustó Música Chuba hizo cantar su cuerno, pero esta vez le falló Así el corrido, termina Música La muerte se lo llevó Música 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 Música